Quiero agradecer a este maravilloso grupo musical que me está acompañando en estos momentos. Por favor, orquesta de pie, muchísimas gracias. Extraordinario, muchísimas gracias. A mis coros, la sección de metales, percusiones. Leisa Reyes, la dirección musical de mi grupo. Muchísimas gracias. Estoy desnuda en tus brazos, toda vestida de besos, ansiosas viaja en tus manos. La geografía de mi cuerpo me impulsan hacia otros mundos. Tu pasión y desenfreno, tus dedos tejen estrellas en la mata de mi pelo. Me vistes y me desvistes, la piel de mimos y excesos. Ciñendo a la cintura, recorriendo mi universo. Me voy durmiendo en tus brazos, toda vestida de besos, toda vestida de besos. Empiezo a correr la sangre por el cauce del deseo, elevándome a distancias que van del abismo al cielo. Hasta que quedan rendidos, en las sábanas los cuerpos. Y saciada y mansamente, me hago un ovillo en tu pecho. Me vistes y me desvistes, la piel de mimos y excesos. Ciñéndome a la cintura, recorriendo mi universo. Y al arruyo de tu voz, que me murmura muy lleno, me voy durmiendo en tus brazos. Toda vestida de besos, toda vestida de besos. Me vistes y me desvistes, la piel de mimos y excesos. Ciéndome a la cintura, recorriendo mi universo. Y al arruyo de tu voz, que me murmura muy lleno, me voy durmiendo en tus brazos. Toda vestida de besos, toda vestida de besos. Toda vestida de besos, toda vestida de besos. Toda vestida de besos, toda vestida de besos. Muchísimas gracias, gracias por estar conmigo. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Ciéndome a la cintura, recorriendo mi universo. Y al arruyo de tu voz, que me murmura muy lleno, me voy durmiendo en tus brazos. Toda vestida de besos, toda vestida de besos. Muchas gracias. Muchas gracias.